Hola gente, ¿cómo están? Ha pasado por más o menos un mes desde el último manejo que hicimos acá en la huerta y estoy digamos en la zona 1 de huerta, la zona original. Bueno, tanto cambio no ha habido porque estamos en pleno invierno así que el desarrollo de la planta ha sido súper poquito. Y el día de hoy vamos a preparar uno de los bancales que dejé abonando ya desde el verano prácticamente. Es ese bancal. Y aprovechando, miren cómo se ve. Sí, hace falta ya una poda de pastito. Se ve hermosísimo. Bien tupido, bien tupido. Y con harta humedad. Mano empapada. Del puro porrocio ya que, como ven, el día está precioso. Está muy bonito. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a deslapar este bancal. Eh, ayer ya la vi. No está hecho con pos, ¿ya? No está por maduro. Pero lo podemos trabajar igual. ¿Cómo lo podemos hacer? Por algo que les comenté hace ya un tiempo atrás. Disculpen por la tabla que estoy intentando de deshumedecir un poquito. Esto, pues acá, como ven, le pega gran cantidad de sombras durante el día. O sea, tanto época de invierno, época de verano, por el invernadero. ¿Ya? Y eso hace que las hortalizas se corran demasiado. Producen igual, pero para mí estéticamente, bueno, no se ven bien las plantitas. Por ende, esto lo vamos a reducir. Yo creo que como cantar esa tablita, al menos. Esta pura, pues, sección. Lo que está pues en sombra, ¿ya? Lo que está debajo del invernadero. Y por ende, todo el sustrato que hay acá, lo vamos a transferir para acá. Lo vamos a colocar encima. ¿Y qué cultivo vamos a colocar aquí? Papas. Ese va a ser el primer cultivo. Podríamos colocar incluso algunas, en las ambas, ¿eh? Pero bueno, primero vamos a preparar este pancán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordando cómo la dejé, sí. Está bien avanzado. Pero como ven, todavía falta. ¡Oh! ¿Vieron qué tenemos aquí? Buenos días, lombriz. ¿Cómo levanta su cabeza? Bueno, en Twitter Group no tienen cabeza. Pero bueno. O sí. Bueno, ahí voy a revisar cómo se llama su punta. Porque la verdad no me acuerdo lo que vendría siendo su cabeza. Vamos a reacomodar esto un poco, porque como ven, no está tan ordenado. Así que, para que quede un poco más compactado. La idea es transferir el sustrato. Porque como ven, allí queda como una zanja. Vamos a dejar esto lo más homogéneo posible, en cuanto a nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 Y, aprovechando con la barra, pues, el... Oh! Andaba un corriendo... ...alimentándose de las vallas del Arrayán. Bien, de hecho he comido algunas y están ricas. Bien mi gente, tenemos ya ese pancal ya, ya listo. Puse esas papitas, deberían germinar, es agosto ya, así que estamos en la época ya de siembra de las papitas. Lechugas, puse por allí donde está pegando malo que es el puestrucito. Y sí, estaban demasiado crecidas ya, así que era momento ya de replantar después de un buen rato. Así que eso, pues sería esta pequeña pojonada en la zona 1 de huerta. Así que si les gustó su like, se suscriban y le den a la campanita. Para cada vez que salga un vídeo de huerta, que ya se acaba con el invierno y la primavera está a la vuelta de la esquina. Así que van a ver más contenido de esto. Así que ya gente, nos vemos en la huerta y en la ruta. Chao, chao.